El siguiente ejercicio es una extensión del ejercicio anterior. Es descubrir qué números primos hay entre 2 y n, incluyendo a este. Y este ejercicio es mucho más sencillo si reutilizamos la función que hemos hecho en el ejercicio anterior. Veamos cómo. Voy a crear un nuevo archivo de Python. Voy a poner un nombre. Aquí voy a hacer el mismo import de Sys, porque me interesará mandar un mensaje de error si el usuario no introduce el número correcto. Lo primero es conseguir el número n o num, o como queráis llamarlo, que tiene que ser un entero. Como el usuario puede darme un número real por error o cualquier otra cosa, pues vamos a controlar también los errores correctamente, que es con el trial. Una vez hecho esto, le voy a pedir la lista de números primos que hay entre 2 y ese número. Para ello, voy a hacer uso de la extracción. Calcula lista primos es igual a la lista de primos y le voy a dar el número hasta el cual quiero que me calcule la lista de primos. Y la última opción sería imprimir esa lista de primos, de la siguiente forma. Los primos igual o menores a son. Y le paso el número y la lista de primos y le paso el número y la lista de primos que acabamos de calcular. Hacemos el Excel, imprimimos otra vez el mensaje de error. El valor introducido no es un número entero. Y le digo que lo imprima en la salida de error. Muy bien, ahora tenemos que crear esa lista de números primos, creando esta función que no he definido todavía, que voy a definir ahora mismo. Y es... Aún no hemos visto las listas, pero os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero crear una lista, la primera la voy a crear vacía. Y se crean así las listas vacías. Ahora, otra vez, voy a recorrer los números desde el 2 hasta el num, incluyendo a este. Por eso yo voy a hacer un bucle con el for, con el rango, desde el 2 hasta el num más 1, porque el range siempre me resta 1 al límite superior. Y ahora lo que voy a hacer es, cuando esa lista, ese valor sea primo, ese i que va a recorrer, voy a añadir ese valor a la lista. ¿Cómo hago esto? Pues, haciendo otra vez uso de la abstracción. Si es primo la variable i, pues entonces le digo que me añada con el comando, con el método append a esa lista. Y finalmente, me devuelve la lista terminada. Claro, falta la función exprimo. En las próximas lecciones vamos a ver cómo crear un módulo y meter todas esas funciones útiles que estamos utilizando en esos módulos. Ahora mismo lo que haremos es coger esta función, la copiaremos y la pegaremos aquí. Y ahora mismo ya tendríamos el programa realizado. Si yo lo ejecuto y le digo que me dé todos los primos hasta el 10, me dirá que los primos son 2, 3, 5 y 7. Si yo ejecuto otra vez el mismo programa y le digo que es el 11, pues me va a devolver el 2, 3, 5, 7 y 11. Si lo vuelvo a ejecutar y le pongo algo que no sea un número entero, pues me va a devolver un error. ¿Qué pasaría si introdujéramos un número negativo o un número que no está dentro de ese rango? Por ejemplo, el 1. Pues me devolvería una lista vacía, indicando que no hay ningún número primo hasta ese número. Pues con esto ya hemos visto el tercer ejercicio de la asignatura algorimia para matemáticos. Os animo a seguir haciendo ejercicios y contrastar vuestro resultado con estos vídeos. Gracias.